El centro con las salas abiertas finalizó la convocatoria para seleccionar al equipo de personas que desarrollarán la labor de mediadores. Salas abiertas es un proyecto que nos une a muchas personas que trabajamos por la cultura en Bucaramanga. Más de tres instituciones estamos unidas en el espíritu de salas abiertas, que lo que busca es que las salas de exposiciones de la ciudad estén dinamizadas, con gente circulando y que el arte se respire en lo público. Es un recurso para establecer nuevas vías de comunicación con la comunidad. Ellos hacen la función de acercar a las personas y motivarlas. Deben proporcionar la suficiente información que permita al público interesarse por participar en el circuito. La gente valore el espacio público desde el arte, que empiece a mirar que el paseo y comercio es un lugar de exposición o que los parques pueden ser lugares de exposición y que las salas tradicionales están vivas y que necesitan de los públicos, porque allí está el arte y el arte nos hace mejores personas definitivamente. El mediador se encargará de promover y orientar el recorrido alrededor de los espacios culturales que hacen parte del centro con las salas abiertas durante los tres días que estarán funcionando en el circuito. Su horario será de 10 a.m. a 1 p.m. y de 3 p.m. a 9 p.m. Es la posibilidad de que todo el mundo, de cualquier estrato, pueda ver las obras de los artistas, no solamente de la ciudad, sino de otras ciudades del país, inclusive algunas del exterior. Estas personas cuya actividad será remunerada serán las encargadas de recibir y atender a los transeúntes y además brindar a los visitantes atención personalizada.